Bueno amigos, en este video les vamos a enseñar como reemplazar la base de la palanca de clutch o mejor conocida como soporte de leva es esta parte de aquí es esta parte de aquí donde se sostiene la palanca hay que recordar que esta palanca abajo tiene aquí el sensor del clutch entonces también hay que tener cuidado con este de no romperlo porque es de plástico además y pues la vamos a cambiar porque ya se barrió, ya aquí el clutch ya no atora entonces está barriada esta pieza y por eso la vamos a reemplazar para quitar el soporte tenemos que quitar este tornillo de aquí y este tornillo de acá y este de acá para quitar estos dos principales de aquí vamos a usar un dado de 8 milímetros así que pues vamos a... hay que tener cuidado de que el tornillo también no se caiga ¿no? claro ahora vamos a quitar el de abajo 3,1 y ya quedó libre como pueden ver esta pieza esta es como una especie de abrazadera a ver suéltala y pues esta embona así abraza el tubo así y así pues aquí entra el tornillo de 1 y tornillo de 2 vamos a quitar el sensor del clutch este nada más se jala hacia el frente con mucho cuidado de no romper estas patitas porque si no ya no les va a prender ni en primera siempre tendrá que ser en neutral este sensor tiene un tornillo aquí el cual tenemos que quitar también también ya que quitar hay que aflojar completamente este clutch ok vamos a hacerlo y así ya queda libre el clutch y vamos a sacarle el clutch y pues básicamente el clutch ya esta libre y nos quedamos con la palanca como pueden ver aquí adentro si se alcanza a apreciar ya esta barrido entonces pues no este ya no este ya esta pieza de aquí ya no se enroscaba bueno y la palanca de clutch que le vamos a poner la nueva es de una FTE 125 como pueden ver este ya trae aquí su sensor de clutch integrado este aquí como pueden ver ya el registra y aquí trae su conector que son estas palitas las que vamos a conectar aquí ponemos aquí pues vamos a atornillarlo ahí primero nada más que sujete y luego por abajo pues ponemos el otro tornillito y con un dado de 8 milímetros vamos a apretarlo vamos a apretar arriba y abajo y luego abajo otra vez que también depende de como se usa para la manija de clutch ya que quedó apretado aquí como pueden ver tiene una tuerca esa hay que apretarla porque viene muy flojita y esa es para apretar aquí la palanca de clutch para que esto se mantenga un poco firme y esta la vamos a apretar con un dado de 10 milímetros vamos a hacerla y por arriba si quieren con el desarmador listo listo ya esta apretada al menos eso parece tampoco hay que apretarlas mucho porque estas estos tornillitos que traen de agencia se barren super fácil entonces ahora vamos a proceder a conectar estos cables que son el sensor del clutch vamos a conectar aquí en esta palanca de la FT 125 que pues ya trae su sensorcito de clutch integrado que es algo que que no sabia y pues me gusto cuando me entere que ya no tienes que comprar el sensor aparte en caso de que se te friegue tu palanca ya viene la palanca con el sensor y como pueden ver como pueden ver aquí si ya como pueden ver aquí esta ya conectado y aquí esta cuando se accione el clutch se aprieta esta vez ahora vamos a proceder a poner el clutch aquí en la manija vamos a hacerlo recuerden meterlo desde esta parte de abajo y hacia acá y luego lo gira y hacia este movimiento ahora ya por acá desde aquí aquí es importante tomar en cuenta que estas estas fisuras deben de estar en línea no así porque si no no vas a poder meter el clutch ya no va a entrar tener que estar aquí en la línea en línea los dos jalas el clutch un poquito más y listo ya entró y pues ya nada más sería cuestión de ajustar el clutch desde aquí desde aquí pero pues ya miren básicamente ya está básicamente ya está y nada más tendría que ajustar el clutch y pues la gomita que traía la viejita pues ya se la ponemos aquí aquí no se vea nada del cambio y bueno amigos así es como se le cambia la manija del clutch a la rocketman x 250 recuerden suscribirse al canal darle like al video y seguirme en mis redes sociales con darme un mensaje si tienen alguna duda que por ahí les respondo más rápido en instagram o en facebook nos vemos en el siguiente vídeo buenas rutas